Y otra vez ¡Eufuria! Todas las chicas van a enloquecer Con este ritmo tú vas a aprender Todo su cuerpo viene girando Con movimiento en la cabeza y en los pies Todas las chicas van a enloquecer Con este ritmo tú vas a aprender Todo su cuerpo viene girando Con movimiento en la cabeza y en los pies En este verano que viene llegando Disfruta de la arena, el sol y el mar Esta cumbia va a apasionar Salta de un lado para el otro sin parar En el nuevo milenio tú disfrutarás Y toda la radio tú les escucharás Esta cumbia va a apasionar Salta de un lado para el otro sin parar Vea la cintura muy sensual También los brazos y vamos a saltar ¡Sau! 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 Y con euforia baila hasta el final Paso para adelante y otro para atrás Toda mi gente va a gozar Sigue meneando la cintura sin parar Sus movimientos son tan ricos para bailar Paso para adelante y otro para atrás Toda mi gente va a gozar Sigue meneando la cintura sin parar Sus movimientos son tan ricos para bailar Todas las chicas van a enloquecer Con este ritmo tú vas a aprender Todo su cuerpo viene girando Con movimiento en la cabeza y en los pies Todas las chicas van a enloquecer Con este ritmo tú vas a aprender Todo su cuerpo viene girando Con movimiento en la cabeza y en los pies En este verano que viene llegando Disfruta de la arena, el sol y el mar Esta cumbia va a apasionar Salta de un lado para el otro sin parar En el nuevo milenio tú lo disfrutarás En todas las radios tú lo escucharás Esta cumbia va a apasionar Salta de un lado para el otro sin parar Vea la cintura muy sensual También los brazos y vamos a saltar ¡Sau! 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 Y con euforia baila hasta el final Un paso pa' delante y otro pa' atrás Toda mi gente va a gozar Y siguen vendiendo la cintura sin parar Sus movimientos son tan ricos pa' bailar ¡Sau! 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 ¡